Luis, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Estamos otra vez aquí. Bueno, ¿qué te parece que cuando la Fiscalía decide que ve indicios de delito en Mónica Oltra y que por tanto solicita su imputación, ella considera que eso es falta de calidad democrática en nuestro país? Bueno, imagínate las caras de todos los que estábamos allí, en esa sala de prensa. Ojo, cada vez más llena también, no de periodistas sino de asesores, hoy hemos podido contabilizar hasta cuatro asesores junto a Mónica Oltra, que ocupaban incluso la primera fila que normalmente ocupamos los periodistas, que nos han relegado a las filas posteriores. Y imagínate la cara, la cara ha sido de asombro y sobre todo decir, es que usted es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Ojo, que tengo aquí el libro de PTT porque es muy gordo todo lo que ha dicho esta mañana. Esta mañana, además, se reunía el TSJCV, el Tribunal Superior de Justicia, de la Comunidad Valenciana, para empezar a dormir sobre esto y cada día es todo más farragoso. Una decisión que se presuponía que igual se podía tomar hoy y que en principio nos decían que iba a estar para las dos y media de la tarde y no sabemos absolutamente nada al respecto. Se imagina que se esperará la semana que viene. Lo que sí sabemos es que desde Fiscalía el cabreo es monumental. Primero, porque la fiscal que han nombrado es la fiscal general de la Comunidad Valenciana, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ojo, fiscal especialista en menores. Precisamente no es una fiscal que tenga fama tampoco por ser de derechas, más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que el escrito de la Fiscalía es rotundo y demoledor. Aún así, Mónica Olca ha soltado estas puñitas de calidad democrática y, ojo, que ha dicho que el problema, leo textualmente, es de calidad democrática. Que si la Fiscalía no es capaz de ver que esas 13 personas imputadas actuaron bajo su criterio y su libertad, que tenemos un problema. Incluso ha dicho cosas tan graves como, estoy leyendo textualmente a todo esto, no se ha leído en un comunicado, se supone que han redactado sus asesores, y ha dicho que se ha desdecido la versión que en un principio dio que se había elaborado un informe, ahora dice ante el juez que no he elaborado ningún informe. Es más, dice lo que dice en su día es porque estaba bajo una presión emocional enorme. Y ha dicho, para finalizar, es incluido la escritura judicial que hubo contra mi marido en el texto de la Fiscalía. Y la conclusión para ella es que da la Fiscalía es que todo es muy equivocado. Igual la equivocada es Mónica Olca. Ojo, la Fiscalía dice que en este caso era tan grave y tan irregular que esas trece personas parece ser que Mónica Olca les dio por las indicaciones de esta actitud. Sí, sin duda. Vicente, estamos perdiendo un poco la comunicación contigo. El informe de la Fiscalía es absolutamente demorador y efectivamente pone en cuestión el testimonio de estas trece personas, que es lo que lleva a Mónica Olca a decir cómo es posible que trece personas se hayan puesto de acuerdo para mentir todas en mi favor. El caso es que se da casi por hecho que acabará estando imputada Mónica Olca, puesto que este informe tan demorador de la Fiscalía así lo solicita. Veremos el Tribunal Superior de Justicia finalmente qué es lo que determina, pero quien está mirando para otro lado es Chimbo Puig, que en ningún momento se está planteando cesar a su vicepresidenta. No, Chimbo Puig desde luego tiene un gran problema. Tiene dos. Uno se llama el hermano de Chimbo Puig, Francis Puig, el cazasubvenciones, que lo llamamos en la Comunidad Valenciana, que todavía estamos esperando una explicación a todo lo que hemos sabido, que ha dicho su hermano también ante el juez, y otro se llama Mónica Olca. Ojo, nos ha dicho que encima, después de este informe, que todavía se piensa Mónica Olca menos en dimitir y que va a seguir en su cargo, que la echen. Así que Chimbo Puig tiene grandes problemas y yo creo que no van a aguantar la presión. Hoy, en la rueda de prensa, casi todos los periodistas le han preguntado una y otra vez insistentemente. Y esto es una presión que no va a poder soportar ni la propia Mónica Olca ni el propio Chimbo Puig, que directamente huye. Huye, como ha habido estas últimas semanas, acudió al escorts para Valencianas por fin, después de casi un mes sin acudir a estas tramitaciones parlamentarias, a estas sesiones de control al gobierno. Y lo que dijo prácticamente fue nada. Dio anuncios de los que estamos muy acostumbrados, que luego son vacíos de contenido. Sí, da la impresión de que Chimbo Puig está utilizando la misma estrategia que Pedro Sánchez, quitarse del medio cuando no le interesa que le pregunten los periodistas. Pero la presión va a ser difícil, aunque no por parte de todos. Si recordamos la cantidad de portadas que el país le dedicó a los temas de Rita Barbera o de Francisco Camps, nos llama poderosamente la atención que el caso de Mónica Oltra no lo estamos viendo en portada del país. ¿Qué está ocurriendo? Mira, hoy además ha dado la puñetera casualidad de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha estado en Valencia y yo he estado allí. De hecho, bueno, llevo todavía también aquí, me voy a dar cuenta ahora, la etiqueta de la Generalitat. Hemos estado allí nosotros y ha sido gracioso porque, bueno, todo esto venía a Valencia, invitada por la Asociación Valenciana de Empresarios, con una gran presencia de empresarios de Madrid y de Valencia. Ha dicho muchas cosas, ha contrapuesto las políticas fiscales de Madrid y de Valencia. Ha dado un dato, y ahora te diré también por qué que hablo de Ayuso. El dato que ha dado es que, para un ciudadano que gana 18.000 euros al año, paga un 7% más de impuestos en Valencia que en Madrid. Eso es llamativo. Y ojo, porque preguntado por la situación de Mónica Oltra, ha dicho, y leo textualmente, esto es el doble rasero de la izquierda, esto es incalificable. Y si es imputada, que dimita, por coherencia y por la imagen de la Comunidad Valenciana, que ha asegurado que está dando una pésima imagen de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat Valenciana en otros territorios y en toda España. Pues efectivamente, le damos toda la razón, pues así está siendo. Ojo, ojo, porque es mucho más, en este caso voy a decir que ha sido muy inteligente Isabel Díaz Ayuso, porque ha sido muy inteligente, ha dicho, recordemos lo que esta izquierda decía, lo que la propia Mónica Oltra y muchos dijeron de Rita Barberá y de Francisco Camps. Pues está en la misma tesitura. Tantas camisetas, tantas portadas que ha hecho Mónica Oltra, tanto que ha ido a la Sexta y a otros programas a criticar, pues ahora resulta que nadie le podemos criticar a ella, ni siquiera a la Fiscalía. Por lo cual, respetar las sentencias judiciales, incluso un compañero le ha preguntado en la rueda de prensa, le ha dicho, mire, cuando al director general de Política y Lingüística de Compromís se le imputó, usted dijo, claro, no le hagan lo mismo que un partido político pidiera su imputación que la Fiscalía. Ahora es la Fiscal General la que está pidiendo su imputación. ¿Qué va a hacer? Y ha dicho que le sorprende el escrito de la Fiscalía por quien venía, por quien firmaba el escrito está fiscal, fiscal mujer, ya no la puedo acusar, espero que de machista, y, ojo, y ha dicho, es que parece mentira que sea progresista. Parece que los fiscales progresistas y los jueces progresistas tienen que hacer esos oídos sordos y tienen que mirar para otro lado cuando se cometen delitos. Ya la hemos escuchado en otras ocasiones, acusar a la extrema derecha de estar articulando ese tipo de operaciones contra ellas, y hoy mismo, en la rueda de prensa, lo ha repetido, diciendo, esos de ahí fuera de la extrema derecha que se están manifestando. Vamos a estar muy pendientes de lo que determina el Tribunal Superior de Justicia para ver si se produce o no esa imputación. Vicente Bellbís, jefe de la redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Pues nada, intentaremos dar la máxima actualidad informativa, pero ya ves que las próximas semanas van a ser complicadas. Bueno, pues lo iremos contando. Muchas gracias.